¿Es posible plantar rábanos casilleros en los cajeritos de mina del salvaje oeste? La respuesta es un sí, cualquiera pensaría que es imposible pero no, todo lo contrario. Y lo más sorprendente es que si movemos el cajerito de mina también se moverá la casilla creada por el rábano casillero. Les mando saludos a Dave Loco, a Tukalorazi, a Matrix Gamer, a Elias Benjamin, a Dariel Vizantigua, a Shulkers, a MegaGuisentrayadora Youtube, a Misley Díaz y a Nolvia Flores.